¿Te han golpeado? No, golpearon. ¿Dos personas se golpearon? No sé, no me acuerdo de qué he hecho. Intenta recordar qué le pasó exactamente, pero el Alzheimer que la acompaña desde hace 15 años se lo impide. Lleven su espalda y piernas las huellas de un ataque. Según su familia, los golpes no se debieron a una caída. Estaba arañada la parte del brasier de atrás. Sus medas estaban bien cochinas, como que si ella hubiese corrido y corrido en la tierra y se hubiese estado defendiendo de algo. A sus 79 años ya no puede caminar bien, pero el cariño que le tiene a su esposo no desaparece. Ella se perdió el 2 de enero cuando iba a una consulta médica junto a su pareja y Miraflores. Dos días después apareció en la cuadra 28 de la avenida Venezuela encercado de Lima. Sin su ropa interior. Cuando me la llevé a la ducha a limpiarla, porque ya no acostéme a usar pañales, estaba lleno de tierra, de hormigón, toda su vagina. Ellos imploran ayuda para que las autoridades capturen a él o los sujetos que la atacaron. Como las manos. Como las manos.